y bienvenidos a un nuevo vídeo del DLA2. En el día de hoy vamos a resolver la tarea número 2, opción 2 de la prueba, expresión e interacción escrita de este libro, examen número 2, página 42. En este libro en total hay seis exámenes, pues esta tarea está sacada del examen número 2, que está en la página 42. Vamos a ver cómo es la tarea número 2, opción 2. Es la opción 2 porque si ya estáis estudiando DLA2 ya sabréis que en la parte escrita tenemos tarea número 1, que es un correo que nos escribe un amigo, le tenemos que responder con 60 a 70 palabras. Y tarea número 2 tiene dos opciones. Opción 1, escribir sobre algún tema, sobre un restaurante, sobre un amigo, sobre una boda, sobre algún tema con 70 o 80 palabras. O opción 2, como este, nos dan cuatro fotos, tenemos que ver las fotos y escribir cómo era antes esta persona y cómo es ahora. En este caso nos dice Marisa ha cambiado mucho de estilo de vestir. Estas son sus fotos de cómo vestía y dónde compraba cuando era estudiante y cómo lo hace ahora. Marisa cuando era estudiante, así es como vestía, dónde compraba, pues en estas tiendas. Marisa actualmente, pues ahora es así, dónde compra, pues en estas tiendas. Y nos dicen, usted tiene que escribir un texto sobre Marisa en el que debe contar. O sea, yo tengo que escribir y decir, número uno, cómo vestía antes y dónde compraba. O sea, la parte de arriba, cómo vestía y dónde compraba. Número dos, ¿por qué cambió su estilo? O sea, ¿por qué ha dejado de comprar en estos sitios y vestirse de esta forma? ¿Por qué? Y número tres, ¿cómo viste actualmente? O sea, ahora, ¿cómo viste y dónde compra? ¿De dónde suele comprar ahora? Pues todo esto con 70 a 80 palabras. Y ahora sí, vamos a responder a estas una en una y al final, como siempre, os muestro toda la redacción para que veamos si hemos respondido a todas las preguntas, si estamos dentro de límite de palabras, si hemos utilizado conectores o si lo hemos escrito con párrafos o no. Antes de comenzar, os invito a que forméis parte de este grupo de Facebook Preparación DLA 2, en el que estamos casi 1.200 personas y constantemente estamos ayudando unas a otras personas para que podamos sacar este examen adelante. Entonces, el link de este grupo de Facebook lo tenéis en la descripción de este vídeo y si queréis participar, hacer preguntas o responder, pues estáis invitados. Ahora sí, vamos a responder a la primera pregunta de ¿cómo vestía antes y dónde compraba? ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Viendo las fotos. Pues digo, Marisa, cuando era estudiante, o sea, aquí es cuando Marisa era estudiante, y no tenía mucho dinero, obviamente si está estudiando, pues me imagino que no tendrá mucho dinero. No tenía mucho dinero, vestía ropa barata, vestía ropa barata e informal. O sea, la ropa es informal. Lleva que lo compraba de los mercadillos. Tiendas de este tipo se les llama mercadillo. Entonces, cuando era estudiante, pues obviamente era estudiante, estaba estudiando, no tenía mucho dinero, vestía ropa barata e informal. Aquí otra vez he escrito e. Esta e significa que la siguiente palabra empieza con una i. Por eso no puedo poner barata e informal, sino barata e informal. Informal es lo contrario a formal. Aquí vemos que tiene pues una americana, lleva una camisa, o sea, ropa bastante formal. Pues aquí arriba ropa informal. Que lo compraba, pretérito imperfecto, compraba de los mercadillos. Mercadillos, como os he dicho, estas tiendas. Número dos era, ¿por qué cambió su estilo? Pues podemos decir que cambió su estilo porque terminó sus estudios, o sea, antes era estudiante. Cuando terminó sus estudios y empezó a trabajar en una empresa importante. Terminó sus estudios, empezó a trabajar en una empresa importante y tenía que dar buena imagen de cara al público. O sea, no podía ir de cualquier manera o con ropa informal, sino tenía que dar buena imagen. Había terminado sus estudios, empezó a trabajar en una empresa importante y por lo tanto, en esa empresa importante tenía que dar buena imagen porque estaba de cara al público. Y por eso es que cambió su estilo de vestir. Y por último, ¿cómo viste actualmente y dónde compra? Pues son estas dos fotos. Y si vemos las fotos, nos damos cuenta de que ahora Marisa viste ropa formal. Si antes hemos dicho ropa informal, pues aquí podemos decir ahora Marisa viste ropa formal como camisa con americana y lo compra, o sea, camisa la que lleva abajo, americana lo que lleva arriba y lo compra, porque es ahora presente, pues lo compra de las tiendas de marca o tiendas importantes o de grandes centros comerciales. Antes vestía ropa informal, ahora ropa formal, camisa americana, etc. ¿Y de dónde lo compra? Pues compra, lo compra de las tiendas de marca o de grandes centros comerciales. Antes compraba de los mercadillos. Y con esto hemos respondido a estas tres cuestiones. Y ahora tenemos que ver cómo nos queda al final. Toda la redacción nos queda de esta forma. Marisa, cuando era estudiante y no tenía mucho dinero, vestía ropa barata e informal, que lo compraba de los mercadillos. Cambió su estilo porque terminó sus estudios y empezó a trabajar en una empresa importante. Y tenía que dar buena imagen de cara al público. Ahora Marisa viste ropa formal, como camisa con americana, y lo compra de las tiendas de marca o de grandes centros comerciales. Pues estas son las tres cuestiones que nos hacían. Ahora vamos a hacernos otras preguntas. Si ya hemos respondido a las tres, tenemos que ver si estamos dentro del límite, que era entre 70 y 80 palabras. Si contamos todas estas palabras, nos damos cuenta de que sí estamos dentro del límite. Estamos entre 70 y 80 palabras. ¿Lo hemos dividido en párrafos? Pues sí, si os fijáis, el primer párrafo está aquí, el segundo empieza aquí y termina aquí, y el tercero empieza aquí y termina aquí. Por lo tanto, sí está dividido en distintos párrafos. Vamos a ver si hemos utilizado distintos conectores. Pues aquí vemos que hemos utilizado varias veces y hemos utilizado hasta e, también hemos utilizado porque hemos utilizado como, o sea, hemos utilizado varios conectores. Por lo tanto, sí hemos utilizado conectores, está dividido en párrafos, hemos respondido a todas las preguntas y estamos dentro del límite de palabras. Y con esto terminamos nuestra tarea de hoy. Espero que os haya ayudado, espero que os ayude para la preparación de vuestro examen DLA2. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!